Fotogramas por segundo, un tema que para muchos seguro es un dolor de cabeza ¿Cuándo utilizar 24 cuadros o 60 cuadros? ¡Hey brothers! ¿Cómo están? Yo soy Chuck Ross y esto es un nuevo episodio Hoy les voy a explicar rapidísimo de qué manera es mejor utilizar los 24 cuadros y los 60 cuadros y por qué Es importante destacar que nuestro ojo está acostumbrado sobre una calidad cinematográfica Por el estar yendo a ver las películas son los 24 cuadros ¿Por qué? Esto quiere decir que nos genera un efecto fantasma Como en este momento yo estoy grabando a 24 cuadros Y como pueden ver mi mano genera un efecto fantasma en el movimiento Esto es lo que nos hace determinar que es un movimiento más real Y que se vea un poco más suave Porque nuestros ojos detectan ese pequeño movimiento fantasma Y además que nosotros estamos acostumbrados a ver que en el cine Esto lo determina nuestro ojo como alta definición Una calidad cine Por eso siempre es ideal grabar en 24 cuadros Es lo ideal Pero existen otros motivos por el cual nosotros deberíamos o necesitaríamos grabar en 60 cuadros Yo utilizo los 60 cuadros cuando sé perfectamente que en esa toma En mi guión o en mi escaleta de fotografía voy a utilizar un slow motion Porque los 60 cuadros son... Es como el parteaguas para poder generar un efecto de slow motion bastante suave y sutil En los 24 cuadros y en los 30 cuadros no nos lo genera No podemos crear este efecto de slow motion Porque vamos a tener un efecto bastante robótico Que no lo desean ustedes en sus videos Si ustedes son fotógrafos o videógrafos del área social Piensen bien que sobre todo en un evento Por ejemplo en una boda o en una primera comunidad o en 15 años Este tipo de eventos sociales Hay momentos en los que nosotros no podríamos estar haciendo el cambio tan rápido De los 24 y los 60 cuadros A menos que sea una cámara que tengamos opciones para programar Y tener rápidos accesos a estas configuraciones Y sencillamente y rápidamente podríamos hacer el cambio Pero siempre es un tema porque hay veces en las que Híjole, desespera el no haber grabado a veces en 60 cuadros Porque son momentos tan precisos en la parte social que se nos pueden escapar Lo cual yo les recomiendo que para muchos de los eventos sociales Si es recomendable utilizar 60 cuadros Porque así vas a tener un poquito más de parámetros para ejecutar los cambios Claro, también si nosotros ya estamos planeando muy bien nuestra estrategia De cómo grabar la boda Puedes utilizar los 24 cuadros de una manera sutil También es importante mencionar que cuando nosotros utilizamos 24 cuadros Y nuestra cámara no está en un estabilizador o algo que la detenga Puede hacer que nuestra imagen se vea con mucho movimiento o un efecto de brinco A diferencia de que si nosotros grabamos con 60 cuadros y le agregamos ese slow motion Podemos hacer un poquito más sutil ese brinco Yo siempre, siempre, siempre recomendaría que ustedes graben a 24 cuadros Siempre Porque es lo que realmente te da esa frescura o ese toque cinematográfico a tus videos Entonces traten siempre de grabar sus videos o lo que sea a 24 cuadros Si quieren darle ese look cinematográfico Además es importante recalcar que cuando nosotros grabamos un audio A los 24 cuadros vamos a tener una perfecta coordinación entre el audio y la imagen Sobre todo cuando estamos grabando, por ejemplo, un canal de YouTube o una entrevista Es recomendable grabar siempre a 24 cuadros o máximo a 30 cuadros Porque si nosotros grabamos a 60 o 120 puede llegar a tener un desfaz el audio en nuestro video Por el hecho de tener mayor número de fotogramas en un segundo Bueno, estas son mis recomendaciones que yo les puedo dar, brothers Siempre traten de grabar en 24 cuadros Y sobre todo planeen muy bien sus tiros al momento de estar planeando un comercial o algún video importante Si es algo social, traten de poder controlar los ajustes directos de su cama Y tengan algunos movimientos rápidos para poder hacer este cambio entre 60 cuadros y 24 Si no pueden utilizar estos ajustes, bueno, pues entonces sí traten de grabar todo en 60 cuadros Para que puedan utilizar el slow motion deseado en los movimientos precisos Sobre todo porque en una boda Coméntenme si ustedes han tenido alguna situación en la que debieron de haber cambiado sus fotogramas por segundo Y grabaron en los que no eran los adecuados Pero bueno, brothers, yo soy Chuck Ross Síganme en las redes sociales y nos vemos la próxima semana ¡Gracias!